Y muy bien chiquistica, con una visión del canal de... Mr. Hobbs Playhouse Estamos en Twitch y Youtube transmitiendo esto O sea, esto es un directo de Twitch y Youtube de ayer Así que si quieren ver más juegos o verme más continuamente jugando juegos Como Dead by Daylight que es lo que más estoy transmitiendo en Twitch Ya que ahora puedo en buena calidad Así que, por favor, si les gustó el video, denle like Suscríbanse, comentenlo y compartanlo si es que les gustó No olviden seguirme en mis redes sociales como BrainSupremo de Facebook, Instagram y Twitch Y Youtube Y nos vemos hasta la siguiente O mejor dicho, hasta ahora, xdlol Vamos a ver No he querido joder esto, wey. Veamos que tal. A, D, C, F, C, F, Z, E. Dad! Papá, ¿puedes llevarte a Mr. Hope esta noche? No seas tonta, Ruby. Eh, ¿qué diría tu abuela? Bueno, me voy a ir, voy a dejar la luz de noche prendida. Esa luz es así. Che, dos, el Mr. Ops. Desapareció el conejo de Howard. Estaba en la gaga. Estaba en la gaga. Yo creo que sí, ¿eh? Chucha. Ya. Hay que tener ojo con los sonidos. Conchero mal. Vamos a saltar la ojo. Los pasos pueden ser... Ya. Los pasos pueden ser primordiales para saber si esconderte o no. No la voy. Espérate, ¿dónde está la pieza ahí? Vamos, eh. Y ahí, ¿no? Mantén tu estamina... Completa. Bueno, hay que esperar cada vez que... Chucha. Bueno, y si se... Vamos a ir para acá, ¿no? ¿Se va ahí? Usa... Audífonos para mejor... Para que se escuche mejor. Todo va a seguir. No. Nada tengo que ir. Hostia. ¿Qué sucede? Mamá, mamá, ¿dónde están? Intenta ir a la cama. No la voy a abrir. Vamos a ir a la camita. No la voy a abrir. No la voy a abrir. Haciendo todo el ruido posible. Mr. Hobbs. Ya, si yo no mal recuerdo, había que escuchar muy bien a esto, joder. No, no, no. Vamos a guardar esta mina. Final... Final... te fuiste a dormir Rubi insistió en que era una mala PC y volvió a la cama tal vez fue un error hay ahí abandono la casa mira y si vamos arriba hay una escalera voy a tener vamos a esperar que vaya al otro lado si no nos hace cagar voy a estar viviendo no se va a ver hay hermano, se escucha que ritmo ¿Qué onda, Mr. Hobbs, ah? ¡Uh! Ya, se fue el batallero. ¡Mierda, mierda! Vamos a bajar la escalera, entonces. ¡Ay, ya me dio! ¿Así se automáticamente anda? ¿Dónde está ahí? ¡Mierda, mierda! Me tengo que hacer un poco de agua. ¡Mierda, mierda! Esta la mamá llorando, decía mamá arriba ya, voy a poner ancho Vamos a poner esto eres más Esta es una llave, no es para esto apartar Buena jugué La cocina Aniversario 14 de abril Concherumare Corre, corre, corre Uuuuuuuuuu Ya que guay esto Tablecord A sticky note Addusted grid under the mirror Debajo al espejo Donde hay un espejo Me tengo que encontrar 6 cositas 6 tapes Ups Espérate No 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 porque si no, no me da el cuerpo Conejo culia, hay más encima así de ahí Tengo una llave, pero no tengo idea para qué chucha, eh, no No 8 de septiembre, Jin, Rui y... Jin, Rui y yo fuimos a ver a Easter ayer, yesterday, no sé, parece que eso es jueves, Rui siempre... Rui siempre ama ir a ver a su abuela... Nana le dice a ella... Chico, chico... 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 Chico. 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 Chico... Chico. Me la jugué... Maaria. Maaria. Encontramos otra, después en el canal voy a subir la traducción de eso, por que no se mezclan, en este momento lo tengo. No tengo idea que significa, llevamos dos. El problema es que hay que explorar la casa cada vez que encontremos una cinta puede aparecer una en otra parte. Por eso el pila estaba tan pegado. ¿Sabes qué? No vamos a ir a la cocina. Bueno, encima. ¿Para ganar ninguna? No. Ninguna, ninguna. 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 P***. Ya que se vaya, pársela. Por favor. Chau. Qué echo. Chau. Qué me ca... me ca... no, esta la una imagen del... del Mr. Hobbs que queréis que te diga no? para nada me ca... hola ruby, es Mark, el de la puerta de al lado esta todo bien? he intentado llamar por horas hola? re me ca... no pensé que tenía tanto rango y agua pero si toco la E puta la wea mono culeado mono culeado mono culeado mono culeado hola? ruby? es Mark, de la puerta de al lado todo bien? he intentado llamar por horas hola? ruby? no, no, no va a ir a la puerta de al lado yo creo suena lejos ya no tanto que? ¿bien? Mr. Hobbs NANA LOOKED INTO THE FIERS OF HELL AND SHE SAW ME Ya, parece que la abuela había hecho el peluche, pero parece que estaba como maldita una vez así ¿Y MI GATA PASANDO AHÍ, ASÍ? Mierda, mierda ¿Están puteacidos? Si llevamos ya 6 de sus cintas emboladas son triple X la cinta Y arriba ya ni una, bueno Vamos a descansar un poco, si no nos van a tarjetear Mierda 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 Si no tengo cargador hermano ¿Cómo no tenis cargador? ¿Se te murió? Si ¿La dura? ¿Esta? No No, culeado Ah ¿Qué? ¿Qué? No, estaciona el cargador de mi hermano, pero creo que me está ocupado Pregúntale, boba Estoy ocupado ahora Ya, dime eso entonces Pregúntale Pregúntale Ya, estoy en directo Ya 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 hablamos man Ya, chao Ya, chao Ya, chao Imbécil Ay no, ay me... ¿Dónde puede estar la última? Tiene que haber Un lugar Un lugar ¿ ya por acá no entonces ¡Vamos! ¡Fuck! Pensé ya... ¡Ohhh! Troll juleado... ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Dónde chucha puede estar? Te falta una... ¡Solo una! ¡Mira el camper! ¡Fuck! 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 ¿Dónde puede estar? La última... ¡Chucha! ¡Me la joder! ¡Fuck! 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 No, 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 no. ahí estaba la ultima hermano voy de nuevo hola yo voy a encontrar una llave voy a encontrar una llave voy a encontrar una llave oh que llave oh donde mira acá hay una llave la iguana ah vale en una de las plantas estaba allá bueno cheto mare corre que viene Mr. Hobbs vamos lo mas probable es que no esté ninguna no tiene que estar al principio no 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 Se me afirma, no se me afirma Abre la llave para la pieza de los papás No la voy a... Uuuuh, pero al límite Mr. Hobbs, usted que juguetón, ¿eh? ¿Qué? ¡Alcanza a llegada que no tengo que aprender! Ya tengo la llave Llave Caja 18H abril Abril, enero, febrero Marzo Abril, cuarto 19 del 0-4 no, al ah, los gringos tienen al revés la weá por mano tiene que ser 0-4 del 19 o no o estaba bien antes no, no son porque estoy marcando estoy marcando 19 y es 18 de hecho, eh ojalá, que madre una resultera o dispara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo hacerlo? ¡Uy! ¡Que me asustaste! ¡Gigaban! ¡Ruby! ¡Ven aquí! ¡Ven a darle a tu... ¡Ven a darle a tu... ...nana un besaco! ¡Nana un besazo! ¡Nana un besazo! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vamos a ver esta mano había muerto Ay, ¿y hay que quiear ese hombre? ¡Policía! ¡Quédese! ¿Dónde está? ¿Qué final obtuvimos? Escape Artista Ruby escapa Vamos Bueno, nos pasamos